Hola, muy buenas tardes, gracias por estar en sintonía de Noticiero Guatevisión. En esta emisión regional comenzamos de inmediato a conocer los detalles de lo más importante ocurrido hoy. Y precisamente iniciamos esta emisión con el reporte en vivo de nuestro compañero Cristian Martínez desde la Torre de Tribunales y los detalles de la primera audiencia del caso por genocidio que se retomó en este día. Adelante Cristian, te escuchamos. Así es Alejandro, muy buenas tardes. Bueno, en este reinicio al debate del juicio por genocidio conocido como el juicio del siglo podemos entender que el Ministerio Público ha presentado y ha solicitado ante el Tribunal B de mayor riesgo a cargo la jueza María Eugenia Castellanos el informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses en el que indica que el exgeneral retirado José Efraín Ríos Món se encuentra inhabilitado para poder presenciar un juicio. En el mismo solicitan el informe pericial, ya que según el Ministerio Público cree que este informe fue alterado por miembros médicos forenses del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Eso es dentro de la petición y los alegatos del Ministerio Público a lo cual el Tribunal B de mayor riesgo resolvió enviar al ex jefe de facto al Hospital Nacional de Salud Mental Carlos Federico Mora. Sin embargo, los abogados defensores de José Efraín Ríos Món han impugnado esta decisión y se ha catalogado esto como un recurso a la decisión del Tribunal de adelantar criterio. Mientras, también le informaron al Tribunal que debió llamar al orden desde el inicio de esta audiencia porque creen que el Tribunal también se ha extralimitado. Sin embargo, a la petición de la defensa, el Tribunal B de mayor riesgo ha solicitado que las partes pidientes como el Ministerio Público y los queriantes de este caso se pronuncien al respecto. Esta audiencia continúa, pero en una parte el Tribunal B ha dictaminado que tres médicos forenses deben de realizar los informes y las citas médicas para José Efraín Ríos Món las cuales deben ser en un informe en su estado de salud, en su estado mental y en un psiquiátrico también. Bien, con esto se espera que los querellantes terminen de formular sus alegatos para que el Tribunal B de mayor riesgo a cargo de la jueza María Eugenia Castellanos pueda resolver y si es así y deniegan la petición de los abogados defensores esto significa que el exjefe de facto será enviado hacia el Hospital Nacional de Salud Mental Dr. Carlos Federico Mora a más tardar para el sábado a las 9 de la mañana. Esta audiencia continúa en desarrollo, más adelante le llevaremos la información que suceda acerca de este juicio por genocidio. Con esta información regresamos a estudios por unas elecciones en paz. Cristian Martínez y Daniel Camilés. Gracias Cristian y Daniel, en este momento tenemos declaraciones del embajador de Estados Unidos en Guatemala, Todd Robinson. Como ustedes van a saber, nosotros hemos prestado bastante apoyo al organismo judicial. Vamos a continuar nuestro apoyo y esta es una manera de mostrar nuestro apoyo para el país y para el organismo judicial. Bueno, yo creo que es un caso importante, ¿no? Ha sido un caso importante antes. Otros embajadores han asistido en el juicio. He dicho en mi declaración hace dos meses que nosotros íbamos a seguir monitoreando el caso. Y nuestra compañera Andrea Domínguez se ha desplazado hacia las afueras de la casa de Efraín Ríos Món, del general retirado, para conocer la reacción en lo que está pasando en este lugar a raíz de lo ocurrido también en Torre de Tribunales en este día. Adelante, Andrea, por favor, con tu reporte, te escuchamos. Así es, Alejandro. Buenas tardes. Nos encontramos a las afueras de la casa del exgeneral José Efraín Ríos Món, tras la resolución que emitió el Tribunal de Mayor Riesgo al ordenar que este fuese trasladado al Hospital Nacional Mental Federico Mora, ya que a petición de los fiscales del Ministerio Público ordenan que se le vuelva a realizar una nueva evaluación, a pesar de que el Inasif en su momento ya dictaminó un resultado en el cual se indicaba que el exgeneral de 85 años no estaba en condiciones de poder enfrentar un juicio, ya que le catalogaron que tenía demencia mental. Sin embargo, el Ministerio Público solicita que se le vuelva a realizar nuevamente este estudio ahora en el Federico Mora. Según lo ordenó el tribunal, este deberá ingresar al centro asistencial el sábado 25 de julio para salir el 3 de agosto. Hemos tratado de tener las declaraciones de las familias y sobre todo de su hija, Suri Ríos, quien se encuentra en este instante con su papá adentro de su casa, donde están inclusive fiscales del Ministerio Público, quienes están con él realizando las videoconferencias que se han transmitido a lo largo del inicio de su juicio. Sin embargo, no han querido dar ninguna declaración hasta el momento. Habemos varios medios de comunicación que hemos tratado de poder obtener declaraciones, tanto de familiares como de vecinos, sin embargo, se nos ha negado la información. También es de recalcar que en un informe ONU que reiteraba que el periodo en el cual el exgobernante José Efraín Ríos Mon estuvo al cargo ha sido uno de los periodos más violentos y más sangrientos que hubo durante el conflicto armado con aproximadamente 200 mil personas muertas y desaparecidas. Esta es la información que tengo por el momento. Con ello regreso con ustedes a Estudios por unas elecciones en paz. Andrea Domínguez y Diego de Diego Marcos. Andrea y Diego, y ahora veamos qué es lo que han opinado ustedes, todos nuestros seguidores en las redes sociales. Y para ello está conmigo Silvia María Corzo. Adelante, bienvenida. Buenas tardes, Alejandro. En esta ocasión veremos lo que opinan los usuarios de la web acerca del inicio del juicio por genocidio al cual no asistió Ríos Mon por encontrarse en estado delicado de salud. Primero veamos el comentario de Israel Tenería, quien escribió, aunque sea por video o como sea, el daño ya está hecho y las familias de las víctimas del genocidio nunca lo olvidarán. Justicia. De manera distinta, piensa Sol García. Ella opinó, ya déjenlo. Él no mató a inocentes como lo hacen actualmente. Si fueran como él, nuestro país no estuviera como está actualmente, lleno de mareros. Sonia de la Cruz dijo, ya aburren estos, ¿por qué nos encargan de tanto ladrón mareros? Déjenlo, tranquilo. Si en estos momentos estuviera él, no habría tanta delincuencia y el país estuviera mejor. Y por último, vemos el comentario de Carlos Fuentes. Dejen a Ríos Mont, palomilla de perfectos. Uno como él, se necesita ahora para enderezar un poco la situación del país. Es un gusto compartir con ustedes las opiniones de algunos de nuestros seguidores. Y recuerde que usted también puede participar visitando nuestra página web www.watevision.com, así como nuestras páginas de Facebook y Twitter. Nos vemos a las 9 de la noche. Esto es todo, Alejandro. Gracias, Cielo. En efecto, nos vemos más tarde. Y desde las 8 de la mañana, agentes de la Policía Nacional Civil, miembros del Ministerio Público y representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos, asistieron a la vivienda de Frank Ríos Mont para iniciar con la videoconferencia con la que se transmitiría desde su domicilio la audiencia del juicio por genocidio. En los alrededores permanecía un grupo de personas que mostraba su apoyo, varios de ellos candidatos a diputados del Partido Viva, el cual impulsa la candidatura a la presidencia de Suri Ríos, hija de Ríos Mont. Lo nuestro es pedir la paz para este país, el apoyo al general, un hombre que estuvo dispuesto a dar su vida por este país. La historia muchos no la conocen, pero realmente si no fuera por él, hoy nosotros fuéramos una Nicaragua, una Venezuela. Entonces, en agradecimiento a eso es que estamos acá. Pausa comercial y al regresar, Partido Líder suspende manifestaciones programadas para las próximas horas en la ciudad. Ya venimos. Pausa comercial y al regresar.